Hola, les damos la bienvenida a Sintopía Radio. Mi nombre es María Camila Betancourt y el día de hoy queremos darle a conocer a la comunidad unicentralista, el representante estudiantil y el representante de profesores. Para ello, contamos con la participación, pues claramente, de estas dos personas que fueron las elegidas y ellas van a estar respondiendo unas preguntas y dejándonos en claro los proyectos que tienen, pues, con todos los estudiantes y para este 2021. La representación estudiantil debe ser una de las estructuras más importantes, ya que es un mecanismo por el cual el estudiantado del programa curricular ejerce participación en las decisiones en el comité. Adicional a esto, el representante estudiantil apoyará todos los procesos académicos o administrativos relacionados con el comité. Es por ello que le damos la bienvenida a Laura Novoa, cursa séptimo semestre de comunicación social y periodismo, ha realizado distintos estudios como Comunicación Asertiva sobre Discapacidad y Lenguaje Incluyente de la Universidad de La Sabana y de la Dirección del Centro de Rehabilitación Inclusiva, Lengua de Señas Colombianas de Edutin Academy, Conversaciones Pacíficas del Tiempo, Las Ciudades y el Cambio Climático de la ONU y Mujeres Líderes de la Transformación Digital de Mintic. Sus pasiones van ligadas a los campos multidisciplinarios trabajados en la universidad, tales como radio, montajes, diseño, escritura de crónicas, artículos de opinión, entre otros. Actualmente hace parte de Sintopía Radio en el programa Alta Resonancia y cuenta con 10 publicaciones en la agencia central de noticias. Siempre le ha gustado ser la voz de quienes no han tenido la oportunidad de alzarla, que muchas veces sirve para un bien colectivo. Por eso decidió tomar la gran labor y responsabilidad que conlleva ser representante de estudiantes, tanto al Comité Curricular como al Consejo de Escuela. Y también nos acompaña Luis Ramiro Leguizamón. Él es estudiante de doctorado en Educación con énfasis en diversidades, profesional en Comunicación Social y Periodismo. Ha tenido investigaciones relacionadas con las ciencias sociales y humanidades en ámbitos como mediaciones sociales y mediáticas. También ha sido docente en diversas asignaturas relacionadas con comunicación social y gestión en organizaciones. Para ellos, las preguntas serían las siguientes. Como representantes de profesores y estudiantes, ¿qué propósitos tiene iniciando este periodo académico? ¿Por qué lanzarse a un cargo tan importante? ¿Qué metas proyectará con los estudiantes? ¿Y cuál es el propósito más importante para usted? Bueno, como representante estudiantil, tanto al Comité Curricular como al Consejo de Escuela, mi principal propósito es poder ser ese puente comunicacional entre los estudiantes que hacen parte de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad para que exista esa interacción entre la comunidad estudiantil, de esos programas que hacen parte de la escuela, con los diferentes miembros del Consejo, para que se fortalezca el diálogo con respecto a lo que piensan, proponen y opinan los estudiantes para intervenirlos estratégicamente en la búsqueda del bienestar unicentralista. Así que la invitación es que a través de Instagram puedan contactarme como arroba lauranoboaere para platicar sobre aquellas ideas, propuestas o incluso inquietudes que existan o surjan con respecto a la escuela o al Comité Curricular de Comunicación Social y Periodismo. Siento que mis habilidades, tanto sociales como críticas, podían encajar en el cargo de representante estudiantil al ser una nómada del conocimiento quien siempre busca el bien colectivo. Por eso no hay mejor forma de empezar que desde nuestro segundo hogar, donde iniciamos un crecimiento profesional y personal. Ahora, el por qué decidí lanzarme un cargo tan importante realmente fue después de una conversación con un gran maestro que me impulsó a tomar esa decisión de postularme y considero que esta es una etapa de evolución cognitiva en la que espero trabajar en equipo y conocer el espíritu de la organización académica. Principalmente abrir un espacio para presentar a los estudiantes el Comité Curricular del Programa de Comunicación Social y Periodismo y el Consejo de Escuela, a los que hacen parte los dos programas de pregrado de Publicidad y Comunicación y asimismo participar activamente en el diseño que permita el flujo de información para la interacción unicentralista teniendo en cuenta los saberes requeridos para la innovación y creación del valor en la transformación que tendrá tanto el programa como la escuela. Por otro lado, también busco investigar y evaluar las propuestas de los estudiantes para así presentarlas ante los distintos comités de los que hago parte. Por el momento, el propósito más importante es fortalecer el lazo comunicativo de la Escuela de Comunicación, Estratégica y Publicidad frente a los nuevos proyectos que se traten a través de los comités, logrando así una comunidad estudiantil más enterada de la calidad educativa en la que ha estado trabajando arduamente nuestra alma mater. De igual forma, incentivar a los estudiantes a que hagan parte de este proceso mediante sus experiencias académicas en las que podamos nutrir nuestra escuela y el modelo de acompañamiento. Sin embargo, sé que a lo largo de este proceso van a crecer más dudas, más ideas, más propósitos. Entonces, por el momento, solo es ese, pero sé que a medida que pasa el tiempo se van a crear más propósitos importantes para todos los unicentralistas, en especial los de la Escuela de Comunicación, Estratégica y Publicidad. Como representante de los profesores, ¿qué propósitos tengo iniciando este periodo académico? Bueno, las expectativas son bien amplias, toda vez que, por un lado, las universidades, no solamente la Universidad Central, sino todas las universidades han tenido que llevar a cabo bastantes reformas y estructuraciones tendientes a mejorar, por supuesto, la calidad de las mismas, pero también con el ánimo de enfrentar estas situaciones tan difíciles que ha traído contigo la pandemia. El propósito más importante es seguir como puente entre los profesores y el área administrativa, es decir, la directora del programa, el director de la escuela y así sucesivamente, ser el profesor que siempre he estado ahí acompañando a mis colegas y a mis compañeros en todos esos procesos académicos, ayudándoles a despejar dudas, también a llevar propuestas ante los comités superiores, ante el consejo superior o, en mi caso, ante el comité curricular, que es el que me corresponde a mí. Pero también cuando hay reunión con el vicerector, con el rector y los representantes de docentes, pues estar allí llevando las preguntas, las inquietudes y propuestas. Siempre lo importante para mí es convertirme en el puente entre los profesores y la parte administrativa y directiva. Lanzarse un cargo tan importante, pues realmente yo he tenido la representación de docentes varias veces, también como estuve, pasé por la coordinación académica, entonces conozco de cerca los procesos que se llevan a cabo en determinados temas tan álgidos y tan delicados como tienen que ver con la academia, los manuales, de todo eso. Entonces, pues la idea de estar en este cargo responde a, por supuesto, seguir colaborando con la directora y con el director de escuela y así sucesivamente con los profesores. Entonces, el cargo es importante, me parece interesante tener ahí la voz y convertirme en un apoyo constante para toda la comunidad académica, no solamente para los profesores, desde luego para la directora del programa, para el director de la escuela y para los profesores. Referente a la pregunta de que metas proyecto con los estudiantes, Bueno, pues desde mi paso por la coordinación y como docente universitario y como ser humano, considero que atender a las personas, apoyar a las personas en cualquier proceso es importante y también reconocer la calidad de los seres humanos, los procesos y todo eso vale la pena. En cuanto al proyecto con los estudiantes, va de la mano con los profesores, toda vez que considero que las universidades se deben en un 100% a los estudiantes y desde luego al cuerpo de docentes. Entonces, siempre la propuesta, la meta o lo interesante es estar allí colaborando, haciendo unos aportes interesantes, escuchándolos y apoyándolos en lo que más pueda. En cuanto al propósito más importante para mí, es seguir aprendiendo de todo este amplio abanico de procesos que tienen las universidades, desde luego nuestro programa y la escuela, seguir colaborando, creciendo, como lo he venido haciendo desde hace muchos años como profesor y como ser humano, también como profesional de la mano del programa, de la escuela y antes de la facultad. Ese es mi proyecto y seguir allí conociendo, creciendo y bueno, pues ahí estamos para colaborarnos. A nuestros invitados, muchísimas gracias por participar y claramente también a nuestros oyentes por estar en sintonía. Recuerden que mi nombre es María Camila Betancur y esto fue Sintopía de Radio. Gracias por ver el video.